Cada cuadradito de eso, mira, es un dios Punchale, espérate, déjame Estos son los pequeños archivos de De cada uno de los dioses egipcios Tengo como 900 fotos de dioses Un poquito O 5000, no sé cuántos son Ahí tení, están en un orden alfabético Porque es imposible Hay 2000 dioses, pero hay como 200 de los principales Amon, Amut, Amonet Amon, Rey, Tatenen Amemet El faraón, como Dios, Andad Anur Anput, Anubis O Impu, el perro El guía de las almas Si ese tía Pell, entra en Anubis Anubis es en griego En egipcio es Impu Impu, ya, vamos a Impu Impu, Anuket Ya, entra en Impu Es que hay algunos que son Yo sé que le dan Son helenizados Si lo con los griegos Este es Impu Impu Y su compadre, Upuaut Que es uno igual, pero blanco Ya Su compadre, su socio, Upuaut Son los perros de cuatro ojos El guía de cuatro ojos del inframundo Dicen los mexicanos por el perro Cholotl De ese perro mexicano, que es igual ¿Cuál? Ah, ese En el inframundo, este de acá Ese no es perro, ese gato Es perrita Es una perrita chola de descuente México Ese mismo perro nubio desnudo De allá de Egipto Y acá se llama Impu Yo ya les hablaba a los mexicanos Acerca de la conexión Dos guías de cuatro patas Con cuatro ojos Que guían A la alma de los inframundo Para los mexicanos Ojo Siga, perdón Ese es el libro Los muertos egipcios Y el mismo libro Los mayas En el país maya Y de los aztecas En cuanto al dios Pero yo estoy seguro Que estos gamas aztecas Y los mayas Me perdonen Los mexicanos Los tergiversaron absolutamente El dios Cholotl Porque ¿Qué es esto De los sacrificios humanos Y esas cuestiones Y esas porquerías Los sacrificios Hay un himno caníbal En Egipto Es del periodo antiguo En Egipto Cuando eran caníbales Bueno, espérate Vuelve a Amut, por favor Amut Amut ¿Puedes volver a Amut? Amut es otra Sí, sí, sí Vuelve a Amut Volvamos a Amut Chanchita de Popotama Vuelve Volvamos a Amut 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 es la gordita Amut es la que está En el pesaje del alma Ahí Amit Amemet Inmut O Amut Se llama Amit Parece que es el nombre Ahí está la confusión De Algunos sacerdotes Tiene Poto de Popotama Cuerpo de Leoparda Melena de León Y Cabeza de Cocodrilo Y de Garza Y ojos de perro Y orejas de perro Y mente humana Seguramente Es la que pesa el alma En el pesaje Para Con una pluma A ver si es Inferior a una pluma Sus pecados Si sus pecados Pesan menos que una pluma No se lo come Amut Puede entrar Al Entonces Eso es donde Donde esos tipos Confundieron las cosas A la discoteca Puede entrar a la discoteca Al Lo politizaron Lo politizaron con esto de De la gobernabilidad De sus imperios Cuando se volvió imperio La cuestión Y cuando dejó de ser Conocimiento esotérico De Los viajeros Los viajeros de Egipto Los viajeros Que viajaron Con Hermes Cuando Moisés Hizo de la suya Ya lo hemos hablado En otros capítulos Pero Háganse idea De lo que Son los archivos De mi comparsa Acá En el informe Tan Blay Hay otros perritos Hay otros perritos más Mira Ese es Amut No, ese no es Amut Es el mismo Pero es otro modelo Tiene tetita Es una perrita Sí, esta es Amuta Es como perrita Tiene cuatro patas No sé Es lo mismo Parece Ahora volvamos A Anubis ¿Cómo se llama En Otra Amut Mira ¿Cómo se llama Anubis En mexicano? Si ese es en el pesaje Cholotl 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 No, no, pero vuelve a Anubis Quiero hablar de De la relación Porque Mi abuelo decía Que God Dog al revés Entonces se hubiera Vuelve a Anubis Por favor Porque Tiene que ver con El inconsciente colectivo De El perro Que es como La inteligencia Es como la consola Yo en mi libro La telepatía Hablé Yo gracias al perrito Anubis Llegué a hacer Toda mi teoría De lo De Las influencias Chinas en América Buscando la conexión Directa con Egipto No hay Pero es a través de China Yo hablé acerca de Nuestra Relación Con Una consola central Que es donde está La mente de la especie Y por el cual pasa La telepatía Esta perrito Mira Y mira Que lindo Anubis Vendría siendo como El programa central Perro Y también es la razón Por la cual Odín Es amigo De los perros Y ojo que Los perros Entonces tienen Ese radar Oído Olfato Que percibe Cosas que nosotros No percibimos Y ese bastón Ese bastoncito Esa es la parte Que no entienden Los arqueólogos Ni los historiadores Mi amigo Es arqueólogo Pero no es convencional No piensa Huevas Como la mayoría De los arqueólogos Tiene un nombre Ese bicho Es muy importante Aquí estamos preparándonos Para la velatón Y va a ser una invocación También En el exorcismo Frente a la embajada Israel A las 9 Que a poco rato Va a tener que salir pronto Esta transmisión Va a ser corta Está pesando las tripas Y acá la pluma Claro A ver Vamos a ver El corazón Es el corazón No es la tripa Esta es una pluma Ahí está la pluma Y está el corazón Del postulante Este sería el postulante Este sería el perrito O sea es Anubis El que pesa El que pesa el alma Pero Amut No está en esta escena Amut está al lado Y se dice No Es muy pesado Está cortado Claro Y ahí está el mono Anotando todo El mono El mono escritor Que también es garza Esos son los cerebros Del humano también Porque Acuérdese que He explicado también Que cada animal De alguna manera Es un experimento De alguna de las De algunos de los atributos De la evolución Como es por ejemplo Poner huevo La gallina Es un experimento De poner huevo La vaca Es un experimento De estómagos Y de leche Y El gato Es un experimento De conciencia El gato es consciente De todo en sí En todo momento Pero no es consciente De ello Sino que hasta acá El último pelo De su cuerpo Él está consciente Y lo siente Poco menos Y es un radar De cada célula De su cuerpo Pero Pero no tiene La conciencia individual Sigue siendo Consola De gato Entonces uno Cuando habla con el gato Cuando uno habla con el perro Uno habla con estos dioses A través de la consola Eso Que lindo A propósito De la magia solar Ahí está Anubis Sosteniendo El sol Impu Impu Pero fíjense que Como el casco De Impu El casco de Impu Tiene la forma De Anubis O sea A lo mejor Anubis Es un perrito Mira si lo ves Como un pato Pero ese es su gorrito Esa es la gorra Y esa es él Porque es un perro No pero acuérdense también Que los gorros Y eso yo Lo voy a mostrar también En un dibujo Que yo dejé en tu cuaderno Javier ¿Dónde está tu cuaderno? El que estaba acá Uno rojo Creo amarillo Amarillo Ahí yo dibujé El casco del faraón Y el casco del faraón Y el casco de todas estas deidades ¿Qué es el nombre? Considera de que Moisés Ya se había robado El desestabilizador De protones Que llamaban Báculo Y ese desestabilizador De protones Era como un wifi Que entrevenía al cerebro De la misma manera Que hoy día ya tienen La tecnología para hacerlo Allá está El El templo Baha'i Está un poco lleno de smog Los vidrios Aquí en Santiago Siempre son así Allá al fondo Se ve ese domo Naranjita Redondito allá Y Mi amigo acá Fotografiado Cuando tienen sus sesiones Psicotrónicas Y se ven Los rayos saliendo de ahí En todo caso Perreando con su perrita Impu ¿Cómo se llama ella? Impu Impa Bueno Ahí está El secreto de él Ella Y cómo a través De la consola De los De los perros Cuando sostienen El act Que es el símbolo De Es como el hombre En el sentido De la paz De la conciencia Yo creo Así lo leo yo Es mi interpretación Yo le veo forma humana Pero Es el símbolo De la estabilidad De la paz Están hablando por teléfono Entonces Están hablando por teléfono Dice mi amigo Es algo así Y también se están mirando En el espejo del hombre Por lo mismo que yo explicaba Porque Dog Es God Al revés Entonces Ellos Tienen ese nivel De fidelidad Hacia nosotros Son tan fieles Hacia nosotros Ya quisiéramos Nosotros ser así De fieles a Dios Si fuéramos la mitad De leales Mi abuelo hablaba De lealtad Mi honor Se llama lealtad Era el moto De las SS Y mi abuelo También utilizaba Ese moto Entonces Mira ahí están de nuevo Ahí dice You quote Ese es su compadre perro La otra era la polola perra Ah este es el compadre perro Viste Bueno Esto es muy importante Y Consideren de que nosotros Acá con mi guardaespalda Estaremos en el cinturón El cinturón negro En taekwondo Este gallo tiene su propio cinturón Vamos a estar en un rato más En la embajada de Israel Con velas Por los niños de Gaza Y Realizando el exorcismo Realizando la ceremonia oficial Del exorcismo Nos vemos ahí Se la pueden A este otro Un abrazo Ese esетров Este no es Que no es